Ahora todos los solteros con las manos arriba Y nos vamos con esto de grabaciones Oye Charly, no A la gente del Perú que se levanta Todo el mundo con la mano arriba esta noche Aguas ingenieros Todos los solteros con la palma arriba Todos los solteros con la palma arriba Son casadas a la palma Son casadas a la palma ¡Rumbo! Así suena ¿Quién? ¿Quién? ¡Los peros vengan! ¡Lembo! Ay que lindo es el soltero Como me gusta vivir todo el día el pedo No trabajo ni lo estudio Porque no quiero Ay que lindo es el soltero En el baile la piba me dice que soy feo No importa porque soy bonito no quiero ¡Lembo! Vení tú, roviní ¡Lembo! 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 Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero ¡A los arriba! Soltero, soltero, los manos arriba Soltero, soltero, los manos arriba ¡Lembo! 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 No pelas y sacasada, no piensan Tu novio no es un chico Pero se pactó en la salvia No es que estás con tu Que a tu separar Y las manos arriba Todos los solteros con las manos arriba Son casas de ropa Con casada, ya la que palo Como te casca, cabete A ver, cambia con los santos, dice Ay, qué lindo es el soltero Como me gusta vivir Todo el día al pedo No trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es el soltero En el mar de la pina Me dicen que es el peor No me importa porque es el grito No, 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 no quiero No tengo que pagar No tengo que pagar Porque no quiero ¡Gracias! No tengo que pagar Mariana, no quiero Porque soy el soltero No tengo que pagar Porque soy el soltero No tengo que pagar Si sos soltero Venimos a villas Esa casa, no piensan Fecha,충uco ¡Dónde están las solteras, dónde están las solteras?